Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya... Luma, bienvenido. Súper bien, súper bien. Saludos a todos, binchada, que vienen de Villeta, hacen un esfuerzo para estar aquí, y también a gente de todo el interior del país, mucha gente que me da muy buena onda para seguir. Por favor, un poquito, mostrame por favor, mirá lo que es todas paraditas con las remeras. Luma y Maca, excelente. Mirá que, por favor, qué logística que metió la pareja, increíble, excelente. Felicidades. Gracias, gracias. La verdad que sin una hinchada como esa, bueno, no voy a rendir tanto. Ellas me están manteniendo el ritmo. Bueno, Luma, sabemos que sos una onda anglo, viejo, pero, bueno, ¿qué tal con el Brasil? El Brasil, mirá, toda una anécdota. Cuando era chiquito, cuando era jovencito, decía Luma, ¿me puedo morir sin ver el carnaval de Brasil? Sí, y estaba haciendo un servicio militar en la Cimefor, suspendí una semana y me fui al carnaval de Brasil. Pero, perdón, ¿no fuiste una semana a la Cimefor? Descerté una semana, Víctor. Pero, bueno, todo el mundo hace eso. ¿Lo pasaste bien, imagínate? Súper bien, súper bien. Era el año 1980. Mirá, excelente. Al lado, mirá, por favor, Maca, que estuvo ya bailando, creo que en todos los carnavales de nuestro país, en Encarnación. Mirá, cuántas veces por... Mirá lo que es esto. Impresionante. Tiene, creo que, 35 kilos arriba, si no es más todavía con todo, ¿eh? Impresionante. Bueno, ¿cómo estás, Maca? Qué linda que estás, buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a toda la ciudad de Villarrica que vino a vernos. Gracias al profe Pedro Hanson, a Rolo y a Amira y a José. Muchísimas gracias por el traje y a Villarrica, a la comparsa, a Club Petirosi también. Y estamos muy contentos. Muy linda, Maca, la verdad. Excelente. Está fantástica. Hace una pareja realmente bárbara. Quiero verlos bailar, en verdad. Luma, ¿te costó el ensayo con el tema de los ritmos brasileros o no tanto? No, no, ya prácticamente no, porque ha tenido mejor condición física. Y eso es lo importante aquí, ¿verdad? Porque estaba mucho tiempo sin hacer nada físico así, con una rutina. Y bueno, hoy se tiene que anotar otra vez. Ya me estoy metiendo en camisa a once balas, porque cada vez tengo que ser mejor. Pero te digo una cosa, estás más flaco, te veo con mejor estado físico ahora, efectivamente, ¿eh? Y sí, eso se nota. Eso se nota porque estoy caminando, estoy entrenando hace 47 días sin parar. Perfecto, excelente. Así que, chicos, excelente. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Le dedicaste a Ollis la presentación anterior? Bueno, no sé, hay gente que habla sin verte bailar, ¿verdad? Y sin ver la progresión que uno pueda tener en el baile. Entonces, creo que sí le dediqué un poco a él. Pero bajo Mamalina lo mandó así tan mediáticamente, ¿verdad? Le dediqué a él. ¿Pero que te molestó porque lo habían tratado como la peor pareja, algo así? Y bueno, sí, la verdad es que tienen razón, porque qué va a hacer este viejito acá arriba. Vamos con la show you. Bueno, vamos con la do here up, Celna. Bueno, bien, Luma. Señores, vamos a ver qué pasa con la pareja, cómo llega la pareja, por favor, a la presentación. ¿Qué le estás mirando? No se puede caer. Él sigue me moviéndose todavía. Bueno. ¿Te ves? Porque te estás mirando, Luma. ¿Te gusta cómo te ves en televisión? Estamos en un delay ahí unos cuantos segundos. Bueno, Luma, pero pará que estamos... ¿Te ves bien, Luma? ¿Te parece cómo te... ¿Cómo lucís en tele? Me gustó este look. Así me va a recordar cuando estaba en el colegio y mi mamá me hacía peinar con gomina y con rayas para ir a la escuela, ¿verdad? Tú usas algo más loco, ¿no? Más distendido. Claro, claro. Pero tenemos un espíritu brasileño adentro también, cómo no, claro que sí. Bueno, ¿mamá vio la corea o no? No, esta vez no. ¿La estará mirando ahora? Solamente le permití ver la cumbia. Perfecto, bueno. ¿Alguien más de la familia que la haya visto o no? Sí, sí, quiero mandarle saludos a toda mi familia que está mirando, reunido en diferentes lugares.